Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Martín Charciora. Gracias señor presidente. Hay momentos en la vida de todos nosotros al cual nunca nos imaginamos que pueden suceder determinadas cosas. Y creo que no nos imaginamos que pueden suceder determinadas cosas porque no queremos que sucedan. ¿Quién de muchos de los que estamos acá nos imaginamos estar haciendo este homenaje? Y es un momento triste para todos aquellos que perdemos un amigo, en nuestro caso un maestro, un líder, un estadista. Y creo que todos los que hablaron o todos los que hoy se expresaron, naturalmente es difícil expresarse. Es difícil expresarse porque casi hay que pedir disculpas para encontrar las palabras, porque las palabras no son dignas o quedan vacías para poder contener la pasión, la obra o la entrega de una persona de esta dimensión. nosotros somos de Córdoba, la Córdoba del Cuarteto, la Córdoba de la producción, la Córdoba de la gente que no se rinde, la Córdoba de la alegría. Pero les quiero decir algo, ese día era la Córdoba de la tristeza, la Córdoba que no encontraba consuelo. Él le había puesto Córdoba corazón de mi país, y ese corazón estaba partido, envuelto en lágrimas. Y todavía siente y llora, es el líder que se fue. Siente y llora la muerte de José Manuel de la Sota. En ese septiembre negro, y agradecerle además a todas las fuerzas políticas que se han expresado, en ese septiembre negro, los argentinos, lo sabemos todos, perdimos un gran líder, un estadista y un gobernante. Y los justicialistas, un amigo y un compañero. Voy a rescatar algunas expresiones del periodismo, que en su justa medida y con este límite que tienen también las letras para contener lo que fue José. Como Bosa que decía, el gallego fue un dirigente peronista de pura zeta. Un político culto, sin dejar de ser auténticamente popular. Dueño, como decían más de uno recién, de una oratoria única, maravillosa, envidiable. De esa oratoria con frescura y el sentido del humor. Puro cordobés. Pero sin dejar de ser profunda. Sin dejar de ser siempre justa para el momento histórico en el cual estábamos viviendo. Era un recurso que lo tienen muy pocos. Para sentir el signo de los tiempos, como decía él, y estar haciendo la política pública justa. Transmitiendo además su convicción. De que la política siempre decía, nosotros cuando veníamos más jóvenes, nos decía a todos, Martín, no hay política nueva ni vieja. Hay política buena o mala. Él era un referente, un maestro que siempre te daba un consejo. Alguien que ahora es irreemplazable. Y como digo yo, tenemos la pena de cuando uno pierde en vida a esta gente. Pero también el gusto y el honor de poder decirle a más de uno que hemos tenido la dicha de haber vivido en su tiempo. De haber conocido su obra. La verdad que tenía preparado también parte de su historia. Va a haber libros. No alcanza en unos simples minutos para recordar. Por su amplia militancia. Sí quiero decir también que los atributos que destacamos de José, de su oratoria, de su preparación, de su capacidad, no fueron sólo los que llevaron al progreso de Córdoba. Están en las obras. José construyó puentes, fue un innovador de política pública, de reformas judiciales, de reformas legislativas. Lo decía Pablo. Hizo el boleto educativo. Construyó el PPP. Es injusto más de 500 escuelas. En todo ámbito. Empezó, por supuesto, con una reforma impositiva que nos puso a nosotros a la vanguardia de la producción. Creó leyes que tienen que ver con impulsar nuevos sectores. Por eso, la verdad que es injusto, que en este momento uno, y casi imposible, poder recordar todo lo que hizo un dirigente y un líder de esta magnitud. El boleto educativo, el primer paso. Por eso, miren cómo es el destino. Muere en la ruta por la que él tanto peleó y que él construyó. Nos cansamos los que estuvimos al lado de escucharlo hablar de que había que hacer esa ruta muy rápido, que eran rutas donde se perdían vidas, que no podíamos demorar. Inclusive no es fácil para una provincia del interior, y ustedes lo saben, hacer una ruta de esas dimensiones, aún con recursos propios. En ese mismo pensamiento con su compañero de vida, Juárez Chiaretti, que siempre se pusieron el progreso como objetivo, porque siempre decían la mejor política social es un buen empleo, y para eso hay que producir, hay que crecer. Kilómetros y kilómetros de ruta. Más de 45.000 viviendas, museos, parques industriales. Bueno, es imposible en estos pocos minutos recordar todo su legado. Qué bueno que es recordar al gallego que siempre sembró diálogo en todos los aspectos de la sociedad. Eso es un punto importante. Tuvo siempre esa mirada estratégica. Lo recordaba recién Mario Negri, que cuando la democracia estuvo en peligro y el justicialismo no gobernaba en nuestra provincia, él no tuvo miedo y salió a ponerle el pecho a caminar las calles, a defender un gobierno que no era el de él, a defender la democracia que hoy gozamos todos los argentinos. Esos son gestos históricos que solamente las grandes personas lo pueden hacer. Iván Ambrosio decía un histórico líder político convencido que el mejor camino para la Argentina es trabajar por la Unión Nacional. Recién antes hablaban de la construcción de los puentes, de su valor, él siempre decía y destacaba, él decía el mejor Perón ¿saben cuál era para él? Y lo decía continuamente el que se abrazó con Balvin. Ahí estaba su génesis, la génesis del encuentro. La génesis del diálogo, la génesis de los acuerdos, la génesis de la grandeza. Por eso creo que y no dudo que Argentina y Córdoba lo van a recordar por siempre, que las fotos de hoy que por ahí hoy son tristes, de color sepia, se van a volver de tonos alegres con esa sonrisa que él tenía única porque los sectores más postergados siempre lo van a recordar trabajando para ellos. por lo expresado con aciertos y con errores con virtud y desdicha como decía Ambrogio, no quedan dudas de que el gallego vivió como pensó. Quizá por esto se fue con las cicatrices de mil batallas pero con el respeto de su pueblo colgado en su pecho. saludar a las familias Adriana, a las hijas, a toda su familia, a todos los compañeros, a todos los que lo quisieron y los que lo queremos y lo extrañamos. y José se fue con la idea de la construcción de una Argentina más unida con los ideales por lo que siempre bregó por la lucha de la democracia propugnando la unidad nacional y la necesidad de construir un proyecto común de país que nos encuentre unidos un país federal productivo y con equidad. Yo digo, José no estará más aquí físicamente con nosotros pero sin lugar a dudas nosotros le tenemos que seguir pidiendo que nos siga iluminando el camino y que de allá ayude a los argentinos que nos hagan las piedras que se interpongan en nuestro destino para construir con su ejemplo una Argentina próspera gran dispujante. Les pido a todos que es lo que me parece que se merece José no voy a pedir un minuto de silencio porque es lo que se merece por su alegría por su trayectoria y sé que él lo quisiera así es un fuerte aplauso viva José Manuel viva la Argentina viva Córdoba. Gracias señor diputado.